No importa cuantos ceros tengan en su cuenta, todos nuestros clientes son millonarios. Manejan autos importados, tienen propiedades en el exterior, mayordomos, practican equitación a menudo, se codean con artistas, van de banquete en banquete, siempre rodeados de mujeres jóvenes y hermosas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel tenemos un equipo de gente dedicado a hacerte las cosas más fáciles, porque sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está fuera de un banco. Nuestra reconocida sommelier Mariana Onofre nos da algunos tips a tener en cuenta a la hora de elegir las bebidas para estas fiestas. Veamos qué nos dice en esta oportunidad. Hola, hoy vamos a hablar de la elección de las copas. La verdad que detrás del diseño de cada una de las copas hay una ciencia. Inclusive hay copas diseñadas en particular para cada uno de los varietales, para que cada uno de ellos pueda tener su mejor expresión. Por ejemplo, aquí adelante nosotros tenemos una selección de copas Riedel, una empresa especialmente dedicada a diseñar copas, en el cual un Pinot Noir, un Cabernet, un Syrah, tienen formas diferentes para que sus aromas y su expresión realmente se puedan disfrutar y tengan su mejor potencial. Como concepto general, la copa más grande debería ser destinada al vino tinto. En general, lo que nos importa del vino tinto es que justamente pueda tener una mejor expresión a la hora de mover la copa, la idea es que sus aromas se puedan volatilizar más rápidamente. El vino tinto en general se toma a una temperatura un poco más alta que el vino blanco y al ser una copa más grande y tener más contacto con el ambiente, es también cierto de que va a mantener un poco la temperatura deseada. La copa más pequeña la podríamos destinar al vino blanco. Al tener menos superficie en contacto con el ambiente, va a mantener mejor la temperatura fría, que es lo que queremos mantener en un vino blanco y de esa manera evitar que el vino se caliente rápidamente en la copa. La copa de espumante que tenemos aquí es una copa tipo flauta, que en el pasado utilizábamos una copa diferente. No sé si recuerdan la copa que era tipo de champán con boca ancha. Esa copa fue reemplazada por una copa que nos permite, primero que nada, evaluar las características de las burbujas, ver la cadena que se forma de burbujas y también evitar de que esas burbujas se evaporen tan rápidamente. Algunas de las técnicas que utilizamos a la hora de evitar tener aromas desagradables es avinar la copa. ¿Cómo se avina una copa? Tomamos la copa, utilizamos el mismo vino que vamos a disfrutar en la noche y ya sabemos que está en buenas condiciones y con ese vino vamos a girar la copa y con este mismo vino lo voy a pasar a otra copa vacía y así avinamos todas las copas que vamos a utilizar en la noche. De esa manera cualquier aroma que la copa pueda haber tenido desaparece. Algo importante, ¿dónde guardar las copas? No los dejemos en la caja que compramos porque si el cartón es muy invasivo y si utilizamos un mueble de madera también tenemos que tener la precaución de avinar las copas para que no tengamos ningún residuo en su perfil aromático. Un consejo más para disfrutar cada día más del vino. Salud. Tu forma de sentir y vivir no se forja de un día para otro se forja de a poco desde que supiste que siempre se puede dar más desde que aprendiste a jugar para el equipo desde el día que quedó bien claro que la entrega no se negocia La actitud Puma está cuando en la vida como en la cancha salís con la frente en alto Bodega Estancia Mendoza Espumantes Estamos con los Pumas Estamos con vos La Asociación de Mujeres del Vino cerró su exitoso año con una cena íntima y muy especial donde disfrutaron de los logros obtenidos y empezaron a prepararse para un año cargado de actividades La verdad que nos parece mentira que haya pasado tanto tiempo y que ya hayamos festejado un fin de año por segunda vez contentas porque nos acompañan muchas socias socios y bueno amigos y la prensa como siempre así que muy contentas muy contentas porque además lo estamos festejando en un lugar que es Fiacere y que casualmente su propietaria también es Sociedad Mujer así que como en casa la verdad que es bastante completo, variado, muy entretenida las actividades visitamos varias bodegas, hicimos bicicletas por los caminos del vino así que bastante completita, bastante contenta con las actividades de AMUBA Hemos realizado un montón de actividades muy lindas o sea por supuesto la comisión directiva es quien lleva digamos la organización de todo esto muy bien, muy lindo hemos tenido actividades también muy constructivas hemos aprendido así que la verdad que ha sido un placer estar este año disfrutando de AMUBA y bueno los encuentros han sido muy buenos y bueno que decir de hoy que vienen a hacer este cierre acá que es nuestra casa así que les agradecemos es un placer tenerlas a todos acá y yo como parte de AMUBA también que soy me siento muy orgullosa El vino es en Mendoza la misma provincia y la gente y nuestras socias son Mendoza así que con más razón y con cada día que pasa más convencidas estamos de que hay que seguir trabajando y comunicando el consumo moderado del vino Agradezco como siempre a Nativo que me viste por este conjunto podés conocer toda su colección a través de Facebook como Tiendas Nativo a Liz de la Guada por sus zapatos preciosos para esta fiesta también podés conocer toda su colección a través de Facebook a Nueva Vida Centro de Medicina Estética y Salud a cargo de Roxana Llorente y a Gustavo Infante y todo su staff un beso grande y felicidades para este nuevo año nos vamos a un corte pero quédate ahí que seguimos con mucho más de fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!